No solamente cuando las cosas están bien o cuando tenemos momentos importantes o en equipos importantes hay que estar. Le tengo mucho cariño a la Unión por muchos aspectos y quiero ayudar, quiero aportar para que el equipo se vuelva a consolidar. Es difícil, pero bueno, vamos a trabajar fuertemente. Todos. No me gusta hablar a nivel personal en un equipo porque lo conformamos muchos jugadores y en la medida en que todos trabajemos igual vamos a sacar esto adelante. Entonces yo simplemente quiero ser uno más, quiero ayudar, aportar mi experiencia, mi trabajo, mi fútbol y con eso seguramente que cada uno también lo va a hacer. Esperemos que se pueda lograr un equipo que sea competitivo, que cada uno se sienta cómodo y que lo podamos disfrutar porque estar 13 años en la A no es fácil y los muchachos que estuvieron el año pasado sufrieron muchísimo para subir el equipo. Entonces yo les digo que lo tienen que disfrutar, lo tenemos que disfrutar porque estar en la A también es importante para el club. Hay que ir paso a paso. Primero hay que ir asegurando cosas. Soy del pensamiento que hay que ir partido a partido. Tenemos partido con Jaguar es el primero y luego con Huila, que son rivales que los tenemos arriba en el tema del descenso. Entonces hay que ir paso a paso, poco a poco, no nos podemos dejar llevar por nada. Luego ya el campeonato nos irá diciendo para qué estamos, pero el objetivo primordial es que el equipo se mantenga en la primera división. Sí, seguramente en todos los aspectos hubiese sido mejor que ya estuviera el técnico, pero las cosas son así. Los dirigentes seguramente van a tomar buenas decisiones, esperemos que así sea por el bien de la selección. Como siempre lo he dicho, no importa el que esté, lo importante es que pueda trabajar tranquilamente, si es extranjero, si es colombiano. Lo importante es que trabaje bien, que nos unamos todos en torno a la selección porque es importante lo que viene ahora en la Copa América.